Hay una duda bien frecuente y es cuál es la mejor comida para hacer o cuántas veces al día uno tiene que comer o cuál comida es más importante que la otra y más cuando han salido últimamente artículos que dicen que lo que mejor uno puede hacer es comerse un gran desayuno, almorzar poquito y de pronto cenar absolutamente nada o cenar un poco. Entonces vamos a ver cuál es la realidad de todo esto. Hola para todos, yo soy el Dr. Carlos Jaramillo, soy el autor del libro El Milagro Metabólico y recuerda que en El Milagro Metabólico es un libro donde le enseñamos a las personas a cómo pueden controlar su metabolismo y una vez pueden controlar su metabolismo pueden prevenir lo que es la mayor causa de muerte y de enfermedad en el mundo que es la enfermedad cardiovascular. El Milagro Metabólico es un libro que ya está disponible en Colombia, en muchos países de América Latina en Estados Unidos y ya va a estar disponible también en España. Próximamente espero que esté disponible en otros idiomas pero ahí iremos viendo cómo lo vamos a adelantar. Vamos a hablar de algo que es bien importante y es que las personas se confunden mucho sobre cuántas veces hay que comer en el día y cuál es la comida más importante del día. Hace poquito salió un artículo que decía que la comida más importante del día era el desayuno y que lo que mejor uno podía hacer para mantener un buen metabolismo era comerse un gran desayuno porque además eso le permitía tener energía para todo el día y más o menos yo no sé en cuántos países haya esto pero yo soy colombiano y en Colombia hay la creencia que uno debe desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Eso es más o menos como la creencia. Y este artículo viene y más o menos se vuelve como la salvación a esa creencia pero cuando uno va a ver el artículo aparentemente es un artículo bien hecho pero es un artículo donde solamente tomaron como muestra a seis individuos. Un artículo que tiene seis individuos como muestra pierde completamente cualquier tipo de relevancia pero más allá del artículo hablemos sobre un poco sobre nuestra biología hablemos sobre para qué estamos hechos y hablemos también sobre hechos reales de saber dentro de las hormonas que comandan el metabolismo y que mandan como las funciones del cuerpo qué podría ser y cuál podría ser la comida más importante del día. Lo primero, lo que uno sí nunca debería hacer es comer varios veces en el día. Ese cuento que sacaron médicos y nutricionistas y todo diciendo que es que uno tiene que comer cada dos horas o cada tres horas para mantener la maquinaria prendida para que el cuerpo esté pues como la locomotora y chucu 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 eso no tiene ningún sentido porque eso no funciona así porque es que tenemos que quitarnos la idea que es que uno come por tener calorías o que uno come por tener energía, uno come para darle información al cuerpo yo como para nutrir mis células, para nutrir mi cuerpo, para eso es que yo me alimento entonces si yo me la paso comiendo varias veces en el día las hormonas de las que depende el metabolismo que es principalmente la hormona tiroidea y la insulina pero la hormona tiroidea no tiene mucha relación en su funcionamiento con la comida pero la que sí tiene que ver directamente con la comida es la insulina la insulina le ayuda al cuerpo a manejar el azúcar en la sangre pero cuando yo estoy todo el tiempo estimulando la insulina lo que voy a hacer es empezar a coger ese alimento que me estoy comiendo y empezarlo a formar como grasa por eso comer varias veces en el día lo único que voy a terminar haciendo es picos y picos y picos y picos de insulina y cada vez que hago un pico de insulina pues me va a mandar información para que yo forme grasa pero además me va a estar mandando información al cerebro todo el tiempo a generarme el estímulo de comer y por eso es que a las personas les da tanta ansiedad para comer y están todo el tiempo buscando la recompensa del alimento entonces comer varias veces en el día no es una buena recomendación hay personas que de pronto dicen ah pero yo lo hice, a mí me funcionó sí, lo pudiste haber hecho pero también seguramente te cambiaron la calidad de lo que estabas comiendo de pronto te dijeron que sacaras los jugos el exceso de fruta, los azúcares, la panadería las galletas, el cereal de caja los yogures dulces, todo eso entonces lo sacaste y empezaste a comer varias veces en el día pero lo que te funcionó fue haber sacado esas cosas de tu alimentación no empezar a comer varias veces en el día entonces las cosas que uno nunca debería hacer es este cuento de estar comiendo desde que me levanto hasta que termino todo el tiempo entonces uno ve a las personas 11 de la noche o si van a trabajar hasta la 1 de la mañana entonces los ve uno comiendo hasta la 1 de la mañana porque supuestamente les dijeron que cada 2 horas tiene que estar comiendo y más cuando les dicen si de pronto están en el gimnasio que cada 2 horas tienen que estar comiendo proteína, 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 proteína eso no es correcto además que estar comiendo proteína, 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 proteína y estando sedentario o durante el día eso también puede activar otros factores de crecimiento que pueden llevar a tener cáncer después hablaremos más del tema pero estas son cosas de las que quiero que por favor no hagan y por favor no practiquen hoy socialmente comemos 3 veces en el día pero digo socialmente porque en ningún lado está escrito cuántas veces al día uno debe comer dentro de nuestra biología en lo que hoy en día pues por la vida que tenemos estamos en la oficina, en el colegio, en la universidad en el trabajo, en el hospital en cualquiera que sean nuestras funciones pues uno desayuna, almuerza y cena pero si nos remontamos unos años para atrás que 10.000, 20.000 años en la historia de la humanidad no es mucho para lo que llevamos en este planeta si miramos hacia atrás cuántas veces comíamos cuando éramos cazadores y reconectores pues en la medida en que fuéramos teniendo la posibilidad de cazar o reconectar pero digamos que imaginémonos cómo venía siendo un día de una persona una persona se levantaba en el momento en que el sol empezaba a salir de pronto organizaba algo de sus funciones como todo el tiempo migrábamos en la forma como éramos muy nómadas entonces íbamos migrando estábamos moviéndonos encontrábamos algo para cazar entonces lo cazaban, lo recolectaban eso de pronto nos permitía venir hacia el mediodía o hacia la tarde a comer y lo que hacían era que junto con el fuego pues cocinaban los alimentos para darle calor y que pudieran dormir con algo de calor pero al mismo tiempo para cocinar los alimentos y esto de pronto podía hacer que una o dos veces al día comiéramos de pronto al mediodía lo que íbamos recolectando y que al final de la tarde estuviéramos comiendo antes de que anocheciera porque cuando anocheciera lo usual que debíamos hacer era dormir porque tenemos que recordar que los seres humanos somos seres diurnos nosotros no somos como las ratas que son nocturnas nosotros somos seres diurnos entonces parte que algo de una buena estrategia es recordar que ojalá estemos comiendo de día y no que estemos comiendo o en el momento en que cae la noche tener más o menos en cuenta que hasta las 7 de la noche 7 y media de la noche deberíamos tener la cena pero después de esa hora no es algo que deberíamos hacer el ideal es recordar que si estamos comiendo socialmente tres veces al día volver a comer solamente tres veces comer tres veces me permite a mí tener periodos un poco más largo en que las hormonas de las que les hablo que manda el metabolismo estén más quietas pero también algo que es muy interesante es especialmente dejar más tiempo de noche mínimo 12 horas entonces algo que yo puedo hacer es el desayuno hacerlo un poco más tarde con eso yo estoy dejando varias horas en el día o varias horas en la noche perdón en las que no voy a estar comiendo entonces si yo hago que en la noche se vuelvan 12, 14, 16 horas entonces yo puedo ir mezclándolo ¿cuál es lo mejor? al final para el cuerpo es indiferente para el cuerpo es indiferente si yo estoy con si es más importante el desayuno o si es más importante la cena o si es más importante el almuerzo yo lo que le recomiendo a las personas es ojalá la base o el grueso de su alimento lo haga en la hora del almuerzo y con eso si en algún momento quieren saltarse el desayuno o saltarse la cena tienen les quedan dos comidas más en las que pueden estar comiendo pero no están haciendo que desayunen y cenan porque al desayunar y cenar digamos que no tiene tantos beneficios de parar y que esas hormonas se regulen entonces ¿qué podría ser algo? entonces partamos de una base ¿cuál es la comida más importante de todas? todas o ninguna ¿yo cuál comida podría saltarme? todas o ninguna ¿que si pasa algo si yo dejo de desayunar? no ¿que si el desayuno es la comida más importante del día? no ¿que si yo desayuno para tener energía para el resto del día? no ¿yo tengo energía suficiente dentro de mi cuerpo para durar semanas incluso meses sin comer? ¿pasa algo si yo solamente almuerzo y ceno? sí pasa algo tu metabolismo se va a empezar a controlar ¿pasa algo si yo solo desayuno y almuerzo y me salto la cena? claro pasa algo tu metabolismo se va a empezar a controlar pero digamos aparece en escenarios entonces uno dice ah ok o sea que dejar varias horas sin comer hace que mi cuerpo empiece a utilizar mi propia energía la que yo tengo guardada dentro de mí como fuente de energía que eso es la verdadera definición de quemar grasa pero yo quiero aumentar de masa muscular y para llegar a mis requerimientos de proteína que pueden ver los videos que tenemos sobre cómo calcular la proteína para qué cómo hacer los requerimientos y todo eso para llegar a mis requerimientos de pronto yo debería comer tres veces pero quiero los beneficios de dejar de comer por largas horas muy sencillo entonces yo hago lo que se llama el tiempo restringido de comida y es decir yo voy a empezar a comer a la una de la tarde y voy a terminar de comer a las siete u ocho de la noche pero en ese lapso de esas seis o siete horas voy a hacer mis tres comidas entonces hago una comida a la una de la tarde a las tres de la tarde y la otra la hago a las siete y media de la noche con eso estoy llegando a toda mi cantidad de nutrientes estoy llegando a los requerimientos de proteína que necesito si lo que quiero es estar de pronto en crecimiento de masa muscular de pronto hay otros días en que puedo hacer esas tres comidas en doce horas otro día puede ser en ocho horas otro día puedo hacer dos comidas otro día puedo hacer una sola comida variar sacar al cuerpo de la rutina es un gran ejercicio y es una gran lección porque cuando yo saco a mi cuerpo de la rutina le estoy permitiendo que nunca se acostumbre no hay nada más peligroso para el cuerpo para las relaciones para los negocios para las finanzas que acostumbrarse a hacer exactamente lo mismo porque el cuerpo tiene memoria el cuerpo aprende y el cuerpo empieza a utilizar y dice ah no fácil pues siempre comemos lo mismo a las mismas horas de la misma forma él regula sus gastos regula lo que utiliza regula lo que quema regula todo incluso regula cuánto peso cómo me veo cuánta grasa tengo mientras que cuando yo lo estoy variando y lo estoy sacando de la rutina todo el tiempo lo estoy retando que se tenga que acostumbrar y eso va a ser de gran beneficio entonces gran conclusión ninguna comida es más importante que otra volver al modelo de las tres comidas o dos comidas o hagan el ensayo de pronto de vez en cuando pero una vez hayan aprendido a alimentarse yo soy un gran defensor del ayuno pero siempre le digo a las personas que uno primero aprende a comer y después aprende a cuándo no comer porque el ayuno es el arte y la ciencia de no comer no es simplemente el arte de compensar mi mala alimentación no comiendo entonces inténtelo ya saben si les gustan esos videos por favor suscríbete al canal déjame tus comentarios y también activa la campana para que cuando hagamos un nuevo video se hace primero recibir notificaciones un abrazo 59 20 20 18 20 20 20 20 longo 20 20 20 20 21 22 21 23 24 Gracias.